que Dios les bendiga mis amados hermanos un gustazo una alegría saludarlos hoy lunes 15 de enero estamos en nuestra serie más que vencedores hoy es el día 15 y se titula el verdadero bien el verdadero bien la semana pasada estuvimos estudiando romanos 828 y creo yo que fue una semana de muchísimo aprendizaje muy profundo la verdad espero yo que no sólo profundo sino también práctico y aterrizado que nos ayude a vivir una vida más cerca de Dios que a fin de cuentas ese es el propósito conocer más a Dios conocerlo más y estar más cerca de él y espero que a todos nos haya ayudado para eso seguimos estudiando romanos 828 no salimos de ese versículo pero es que hay un poco más que decir pero no se preocupen ya vamos a avanzar más rápido y vamos a llegar a todo el pasaje romanos 8 desde el 28 hasta el 39 que hay mucho que decir hay esa es una es una parte de la biblia con tantísimas enseñanzas y el día de hoy ya vamos a cambiar si nuestros motores y vamos a ir a hacia otras cosas que aprender y bueno inicio de semana también inicio de temas bíblicos teológicos de que tenemos que saber de Dios y que nos ayudan a vivir una vida más cerca de Dios hoy hablaremos del verdadero bien a qué me refiero con esto vamos a la palabra de Dios no sin antes orar gracias señor porque nos hablas día con día gracias padre santo porque tocas nuestro corazón tocas nuestra mente tocas nuestra voluntad permítenos seguirte conociendo y seguir siendo transformados a través de el poder de tu palabra señor que el tu espíritu santo esté presente en este momento dirigiendo cada cosa que se diga y dirigiendo cada cosa que se escuche para que recibamos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús amén amén mis hermanos hermanos vamos a romanos 8 28 que dice así y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados todo ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados creo yo hermanos que una de las razones por las que este texto a veces es mal interpretado y mal entendido es porque no entendemos el significado de la palabra bien y no de la palabra sino lo que es el bien no para el mundo sino para Dios cuando dice que todo ayuda a bien esa palabra bien no se refiere al concepto mundano de bien en el concepto mundano de bien esto querría decir que todo ayuda bien porque te van a dar mucho dinero o vas a tener muchos placeres o vas a tener mucho éxito profesional o vas a tener todos tus sueños terrenales cumplidos en el contexto de la palabra de Dios y en el contexto de un mensaje inspirado por el espíritu santo la palabra bien no significa ni dinero ni placeres terrenales ni éxitos profesionales porque el máximo bien el verdadero bien para Dios es otro para algunos lo que es bueno es lo que es cómodo lo que te hace sentir bien lo que te da placer instantáneo para algunos el verdadero bien es el dinero la fama las cosas materiales o los placeres físicos pero eso no es el bien mayor el bien máximo mis amados hermanos es así de sencillo Dios y sus propósitos lo dice este texto a los que aman a Dios conforme a su propósito son llamado el máximo bien es el amor de Dios y sus propósitos es Dios en persona déjame ir a tres enseñanzas el día de hoy número uno el mayor bien es la presencia de Dios cuál es el mayor bien según la biblia número uno la presencia de Dios la presencia de Dios es el mayor bien mira cómo dice el salmo 16 11 uno de mis mis pasajes versículos así individuales favoritos de toda la biblia me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre qué hermoso salmo lo leo otra vez me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre todos estamos buscando algo mis hermanos todos todos vivimos por algo todos soñamos con algo todos despertamos con un anhelo y la palabra de Dios nos dice que si ese anhelo es Dios entonces ya la tenemos hecha hay en su presencia hay plenitud de gozo esa palabra plenitud significa total completo absoluto gozo completo alguna vez has anhelado eso alguna vez te has sentido como que estás triste o eres triste ya no sólo estás así es así eres ya es un ya es un estado continuo no solamente de un rato tristeza despropósito ansiedad dice la biblia que cuando Dios es nuestro máximo en él hay plenitud de gozo a lo mejor estás insatisfecho mi hermano porque estás tomando de la llave equivocada no te sacias no se calma tu sed pues claro estás abriendo el grifo del dinero o estás abriendo el grifo de los placeres terrenales mi hermano ve a la fuente de agua eterna que nunca tendrás nunca volverás a tener sed si bebes de ella es Dios su presencia Cristo Jesús número dos el mayor bien es temer a Dios lo dice su palabra lo dice el libro de Eclesiastes en varias ocasiones se los leo en Eclesiastes 12 13 al 14 dice así el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra o juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o mala mira como nos dice aquí el Eclesiastes lo que hemos venido diciendo que hay cosas buenas y hay cosas malas pero nada sale de la voluntad de Dios lo leo otra vez teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre en sentido de la humanidad el hombre y la mujer el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos el mayor bien mis amados hermanos es temer a Dios considerar a Dios hay gente que vive creen en Dios pero viven como si no existiera viven su vida su amor al dinero su amor a los placeres su vida matrimonial su vida de amigos su vida todo como si no hubiera un Dios que estableció un orden y no hay plenitud ahí mi hermano no hay felicidad ahí no hay plenitud de gozo no hay bien real nada que te dé el mundo mi hermano te lo digo otra vez nada que te ofrezca el mundo te puede deshacer nada por eso y por eso hay tanta gente deprimida el día de hoy es interesante que vivimos en una época donde donde más se exalta al ser humano y tus deseos y tus sueños y tus planes el la ideología la religión el lema de occidente de nuestra sociedad moderna es ese tú eres el centro del universo lo más importante es tu comodidad lo más importante es tu placer lo más importante es que tú estés bien que tú estés feliz tú eres el centro del universo y nunca en la historia de la humanidad había habido tanta gente deprimida dicen que la depresión y el suicidio son precisamente males de nuestras sociedades modernas con con posibilidades el ponernos a nosotros mismos en el centro del universo en el centro de nuestro mundo nos trae insatisfacción y no estoy no estoy juzgando a nadie es nuestra condición humana sin dios así de sencillo volvamos a dios mis amados hermanos volvamos a dios nuestro mundo está de cabeza dirigiéndose hacia el hoyo profundo en su alejamiento de dios tú y yo volvamos a dios vayamos contra corriente y temamos a dios porque ese es el mayor bien número tres el mayor bien es entregarse a cristo el mayor bien es vivir por cristo mira cómo dice mateo 16 25 y 24 y 25 o 25 y 26 porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará porque qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma cuando te asaltan dios no lo quiera te dicen el dinero la vida porque te dicen el dinero la vida pues porque cualquiera va a dar el dinero porque no hay no hay dinero suficiente que compre tu vida es lo que está diciendo aquí jesús que es más importante el dinero la vida entonces por qué gastamos nuestra vida buscando el dinero el dinero debería ser un instrumento y nada más pero hay gente que vive por el dinero y dice jesús el que quiera ganar su vida el que ande tras la chuleta y eso sea su mayor anhelo el que el que lo único que le interese es la vida terrenal y quiera ganar su vida por sus propios medios el que se pongan al centro del universo a sí mismo perderá la vida pero las paradojas de la vida cristiana es esta el que pierda su vida por causa de mí o sea el que le entregue su vida a cristo el que viva por cristo el que sueña con cristo el que despierte pensando en cristo y se entregue por completo a cristo ese ganará la vida ese será pleno mi hermano quiere ser más que vencedor en este 2024 cambia tu concepto de bien y adopta el de la palabra de dios el mayor bien es la presencia de dios el mayor bien es temer a dios el mayor bien es entregarse a cristo vamos a orar gracias padre santo porque nos enseñas cual es el verdadero bien permítenos experimentarlo vivirlo realmente señor y reconocer que no hay mejor cosa que creer en ti que estar en tu presencia y que seguirte con todo nuestro corazón te pido bendición para todos mis hermanos en el santo nombre de cristo jesús amén amén queridos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones más bien Gracias por ver el video.